¡Hola! Puede que todavía no lo sepas, pero tú y yo compartimos los mismos objetivos de futuro. ¿Quieres saber cuáles son? Se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y son un conjunto de 17 objetivos creados por la ONU que todos los países miembros se han comprometido a cumplir, fijando como fecha límite el año 2030. Una cuenta atrás que debería impulsar a toda la sociedad a trabajar de manera activa y colaborativa para poder conseguirlos. Quédate y descubre cuáles son. El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible pretende acabar con la pobreza en todos los países y va muy de la mano del segundo, cuya misión es poner fin al hambre y la malnutrición. Dos objetivos que no podrán culminarse sin el tercero, que garantiza el desarrollo de una vida sana y promueve el bienestar universal. El cuarto objetivo tiene como fin garantizar la educación inclusiva y de calidad, promoviendo el aprendizaje como herramienta para el desarrollo individual y común, algo que pasa por conseguirlo establecido en el Objetivo Número 5, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Empiezas a entender por qué tenemos que hacerlo contigo, ¿verdad? El sexto objetivo pretende garantizar la disponibilidad de agua asequible y limpia para todos. Y, junto con el séptimo, que recalca la importancia del acceso a una energía asequible y sostenible, incorporan el componente de cuidado medioambiental. Para conseguirlos, la ONU pone el atento en promover el crecimiento económico sostenido a través de su octavo objetivo, y también en la construcción de infraestructuras resilientes e innovadoras, como enuncia el noveno. El Objetivo Número 10 plantea, además, una denuncia social, la desigualdad entre países y entre clases. Junto con el 11, que defiende la necesidad de potenciar ciudades sostenibles, plantean un modelo de ciudad futurista, caracterizada por facilitar la inclusión y la convivencia de toda la ciudadanía. Y, en este punto, nos surge una duda. ¿Podremos conseguirlos si seguimos como hasta ahora? La respuesta es no. Por eso, el Objetivo Número 12 pretende redirigir nuestro modelo de consumo y producción a uno mucho más sostenible. Como indica el Objetivo 13, hemos de repensar nuestra forma de relacionarnos con el entorno, adoptando medidas urgentes y reales para combatir el cambio climático y sus efectos. La defensa y conservación de nuestros océanos y la restauración de los sistemas terrestres expresadas en los Objetivos 14 y 15 son el mejor punto de partida. ¿Suena utópico? En Cruz Roja pensamos que no. Pero también creemos que, como indica el Objetivo 16, es necesario promover sociedades pacíficas, con una justicia y unas instituciones sanas e inclusivas. Porque ahora más que nunca hemos de revitalizar las alianzas mundiales y fortalecer los medios de ejecución en todos los países. Este, como podrás imaginarte, es el Objetivo 17, el último. Por eso, en Cruz Roja hemos creado un banco de imágenes sin derechos que retratan la realidad que deja el incumplimiento de los ODS. Y ponen el foco sobre la única herramienta que nos permitirá acabar con los abusos, desigualdades y violación de los derechos humanos y que no te costará nada combatir. Porque necesitamos que te impliques para que juntos podamos seguir llenando este mundo de imágenes con derechos. Si quieres saber más, informarte sobre qué hace Cruz Roja o aprender cómo puedes actuar tú, entra en imagensinderechos.com y ayúdanos a cambiar el mundo.